¿Cuál es la concentración molar de una solución que contiene 60 gramos exactos de hidróxido de sodio disueltos en 0,250 litros? Bien, aunque parece un enunciado relativamente sencillo, tiene su truco. Y el truco sólo se observa cuando escribimos la definición normal de la concentración molar. Entonces, si observamos la definición de la concentración molar, nos dice que es los moles dividido el volumen en litros. Sin embargo, la masa en el problema no nos la están dando en moles, sino en gramos. Para resolver esto, vamos a usar la segunda definición de concentración molar. La segunda definición nos dice que 1 entre la masa molar de la sustancia multiplicado por la masa en gramos, dividido el volumen, va a ser la concentración molar. Ahora, en el enunciado del problema nos da 60 gramos, la masa en gramos, y el volumen, en litros. El asunto es simplemente hallar la masa molar del hidróxido de sodio. Entonces, debemos recordar que para calcular una masa molar necesitamos definir la fórmula molecular y hacer la suma ponderada. La fórmula molecular del hidróxido de sodio es NaOH. Para hacer la suma ponderada, debemos determinar la cantidad de átomos y los elementos que están involucrados. Entonces, tenemos al sodio, al oxígeno y al hidrógeno. Cada uno está repetido sólo una vez. Por lo tanto, en este caso específico se trata de una suma simple. Y además, generalmente, en estos ejercicios de disoluciones, al igual que en los de esteriquiometría, redondeamos las masas o pesos atómicos a cero decimales. Por lo tanto, la masa del sodio va a ser de 23 gramos. La del oxígeno, 16 gramos. Y la del hidrógeno, 1 gramo. Nuevamente, tenga en cuenta de que como cada átomo se ha repetido sólo una vez en la fórmula molecular, entonces, este ejercicio específico se resuelve como una suma simple. Entonces, la masa molar va a ser igual a la suma de las masas de estos elementos. Todos multiplicados por uno porque se repiten sólo una vez. Y por lo tanto, esta suma nos da aproximadamente 40 gramos. Gramos por cada mol. Recuerde que las unidades de la masa molar siempre van a ser gramos por cada mol. Luego, extraemos los otros dos valores. La masa en gramos del soluto, 60 gramos. El volumen total de la solución, 0,250 litros. Y en este punto, procedemos a reemplazar. Entonces, en lugar de escribir masa molar, vamos a escribir lo que vale la masa molar. Entonces, observen que aquí la masa molar se encuentra dividiendo. Y eso va a afectar las unidades. Un reemplazo directo nos daría esto. 40 gramos por cada mol. Justo lo que teníamos. Sin embargo, aquí mol queda dividiendo a una división. Por lo tanto, puede pasar a multiplicar. Otra forma de racionalizarlo es que como la masa molar pasa a dividir, todo se invierte. El 40 que estaba arriba pasa abajo. El gramo que estaba arriba pasa abajo. El mol que estaba abajo pasa arriba. El resultado es el mismo. Mol queda arriba. Gramos queda abajo. Y las siguientes dos variables las reemplazamos ya, que son un poco más evidentes. 60 gramos y 0,250 litros. Y en este punto ya podemos hacer el análisis dimensional. Lo que se conoce vulgarmente como cancelar unidades. Entonces, gramo que multiplica se cancela con gramo que divide. Me queda, entonces, mol por cada litro. Justo las unidades constituyen la concentración molar. Ahora, lo único que resta es hacer el cálculo en la calculadora. Entonces, si lo desea, para simplificar y evitar cometer errores, podemos cancelar un 0 que multiplica y un 0 que divide. Y, ahora sí, ingresamos los datos en la calculadora. 6 dividido el producto de 4 por 0,250. Y la respuesta se va a expresar en dos cifras significativas. Y la respuesta es 6. O sea, vamos a escribir 6,0 molar. O 6,0 moles por cada litro. Bien. Así se resuelve un ejercicio de concentración molar en el cual nos dan la masa en gramos en lugar de la masa en moles. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.